Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Se esperan más de 10 mil visitantes en el segundo festival gastrocervecero Morelia 2013 que se llevará a cabo el 20 y 21 de abril en el Jardín del Orquidario del Centro de Convenciones desde las 11 hasta las 21 horas Participará nueve cerveceros michoacanos que promocionarán esta bebida artesanal elaborada con miel y ajonjolí, así como las de chocolate, semilla de cilantro y lúpulo Habrá más de 28 stands con cerveza nacional e internacional Este año también se podrá degustar platillos típicos de Michoacán de las zonas lacustre, meseta purépecha y tierra caliente Los productores orientarán a los visitantes sobre las combinaciones perfectas entre cervezas y platillos Este es baisen Solamente tiene Están participando nueve cerveceros locales de Michoacán Diez nacionales y los demás son de carácter de importación de cervezas de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda Y a la parte se está jugando por ahí con maridajes con cerveza o con cocineras tradicionales que traen comida típica del estado El Festival Castro Cervecero 2013 busca promover esta bebida además de consolidar a los pequeños productores en la región y vincular sus bebidas con los restauranteros michoacanos para generar una sinergia que se refleje en ingresos económicos Hay un foro con la asociación de alumnos de la ONAP el cual se va a estar presentando lo que son productores locales que llevan armeladas, salsas, miel para que haya por ahí en las dos comerciantes tanto de visitantes o de algún productor de cerveza que por ahí hay algunos atrevidos que utilizan miel de maguey de citácuaro o jengibre de tacámaro para adicionarle a la receta de sus cervezas Carlos Paniagua, uno de los organizadores, dijo que será un evento familiar habrá actividades como pintura, acrobacias, ecología y cuidado de los animales dirigidos a niños y adultos Va a haber talleres, más bien conferencias acerca de cómo se van a poder realizar algunos otros productos o poder generar algo más orgánico como puede ser un muro vertical, un baño seco eso es parte de alguna de las actividades Se estima que el Festival Gastro Cervecero deje a cada productor ganancias por stands de 15 mil pesos Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV